la única cosa que te puedo decir es que estoy feliz de estar aquí de estar en el mejor club del mundo estar con mis jugadores que quiero mucho y tengo la estoy afortunado de poder vivir este momento en mi vida. Sabemos que todos los partidos de la gestión ceros esto lo sabemos, sabemos que viene un rival que quiere hacer un buen partido y lo que queremos nosotros es hacer un gran partido. ¡Gracias!